¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Y vamos a empezar con un 1 vs 5 mapa de vértigo, bomba plantada y los 3. Que no conectan las balas. Pero aquí nuestro compañero titán colosal se ha hecho 4 cabezas y en busca de la quinta para conseguir ese maravilloso ace. ¡Amo mi scout! Zona central. La verdad que le están arrinconando por todos lados. No sé cómo va a salir de aquí con vida. 7 de vida mata primero nos cogesos. También al segundo y al tercero para conseguir librarse de esa situación tan complicada. Ahora vamos a ver lo que llama aquí Jax el ace casi perfecto. Ronda de pistolas supongo. P2.000 en manos. Ya mata 2.000. 3.000. ¡Mamá! ¿Cómo va la P2.000? ¡Así no me funciona! Y mata al quinto. Sensacional jugada. Ahora vamos a ver una bala muy ancha. No sé a qué se refiere en el título. Pero oye, esta acá es muy, muy bonita, chicas y chicas. ¿Qué? Se ha cargado a los dos. ¡De una ráfaga! Por eso se refiere a la bala ancha. Porque parece que ha matado a los dos de solo una bala. En fin. Ahora vamos a ver potencialmente la ronda más complicada de pistolas en la historia de Wigman. Del 2 vs 2. Vamos a ver qué es lo que hace. Dispara al helicóptero. Dropea la pistola. Vuelve a disparar. Le va a dejar a una bala. Y se va a esconder. Hijo de puta. Los terroristas evidentemente van a coger la USP si cosifican. Y como veis se ha puesto a recargar. Y consigue la doble baja muy fácil. Una cosa, si me estás viendo el que ha hecho este vídeo, eres un psicópata. Hacer esto en un dos parado me parece descabellado. En fin, cuando la lías haciendo el Rambus, pero tu compañero de equipo te da otra oportunidad. Vamos a ver lo que le ha pasado. Se ha bloqueado con la pared. Pero oye, igualmente ha conseguido ese doble Rambus para conectar con el CT. Llevaseis aquí lo brutal. Los smokes están sobrevalorados. Dice el título. Vamos a ver qué es lo que hace. Ha pegado una bala, ¿no? Efectivamente. No sé si se la ha metido al de escaleras. Aunque está cerquita de... De palacio. Pero parece ser que sale de escaleras. Ahora vamos a ver. Un 1 vs 5. After plan. Bomba plantada en ese caso. Estábamos viendo la perspectiva del CT. Mata 2. Mata al tercero. Solo le han dado una bala. Tiene que recargar esta M4-1S. Con 25 balas. Y vamos a ver... ¿Dónde están escondidos? ¡Uy! Le venía uno lurkeando. El travieso que se le ha llevado. Y el de larga. Yo personalmente no hubiera salido. Ahí te dejé esperar al menos a que toque la bomba. Seguimos, chicos y chicas. Sabía que esto era Wall-Ban, pero no sabía que funcionaba tan bien. ¿Perdona? Pero si está disparando a la altura de los pies. Tendría que estar muy tocado. Pero, chicos y chicas. Como habéis visto un poquito arriba del manillar de la bici. A ver si conseguís alguna kill. Vamos a ver el último clip antes de acabar esta primera sección. El jugador más guarro de la historia de Counter-Strike. Vale, le está diciendo básicamente duelo a cuchillo. Va a sacar la... Tenía que ser, chicos y chicas. Es muy ya. Y le llama basura inglesa. Normal que le llamen basura inglesa. Por favor, espabila. En fin, vamos a la segunda sección. Fails de un momento gracioso, chicos y chicas. El primer clip. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, espero que Source 2 no venga con estos cambios en el movimiento. Es la única vez que desearía que Chris no hubiera visto este clip. Claro, él está diciendo... ¡Mira, mira, Chris! ¡Mira, mira, mira! ¡No sé qué! La va a cagar. Pues... Tu cara lo dice todo. Me ha pasado a mí también. Te ha pasado a ti también. Cuando le dices a tu amigo... ¡Oye, mira, mira, mira! Y le acabas cagando. En fin. Físicas, TCS Go. Seguramente veamos a algún saltarín. ¡Ay, cuñón! Pero es que ha llegado hasta la torre. ¡Guau! Esto no lo había visto nunca tan alto. En fin. Vamos a ver el siguiente clip. Dice cómo coger la zona de sniper de forma rápida y eficiente. Están en el modo ese que no se hace nadie daño. Y todos ahí atascados. Veo que llegan rápido, ¿eh? Sobre todo rápido. Yo que tú no piqueaba. Y último clip. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Típico de JW, chicos y chicas. ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Ay, ay, ay! Aquí haciendo la ratilla con el cuchillo. ¡No lo sabía! Es que si te agachabas ahí no te ve el sniper. Es muy, muy buena. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.